Noticias Caracol Y aquí vamos pasando cuadra, Refugio, con color rojo, encerrado por la puerta número 6. Y aquí vamos pasando frente al sonido, al cuadra, Chapo Luzma, que va a ir encerrado en la puerta número 2. Y aquí vamos pasando frente al sonido, al cuadra, Chapo Luzma. Y aquí vamos pasando cuadra, Refugio, con color rojo, encerrado por la puerta número 6. Y ahí vemos aquí pasando... Y ahí vemos rumbo a puertas, a cuatro pelotas, encerrado por la puerta número 6. A Seguridad. El día de una puerta, hacia el trucomo Luzma, recuerda que voy a ir a cerrado en la puerta. Y aquí hemos pasado para refugio, con color rojo, encerrado con la puerta número 6, y encerrado pelón con la puerta número 4, y pongan atención porque la manera está en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!